¿Qué es el presidente de la presidenta? Que los gobiernos se hagan en la mayoría parlamentaria. Ese es el cambio de régimen, decía Santiago, un jefe de gabinete. ¿Qué es eso? ¿Un burócata más designado por el presidente? No. Se trata de un diseño de que el Congreso, esa mayoría parlamentaria, fije y acuerde quién es el jefe de gabinete, que es un punto de equilibrio impensable hoy en día frente a un presidencialismo como el que tenemos ahora. Y todos estamos preocupados porque somos víctimas de la cultura presidencialista. ¿Y quién va a ser el candidato a presidente? Pues yo no lo veo como lo fundamental. Me parece más importante el programa y la suma de la coalición en parlamentaria. ¿De quiénes van al parlamento? Porque el peso de la decisión de este país no van a estar en el presidente, van a estar en la coalición mayoritaria del Congreso. Esa es la diferencia. Y tenemos que aprender a ver de manera diferente las cosas. No estamos buscando presidente, decías tú exageradamente, un administrador o un gerente. Creo que esa expresión la puedo aceptar, pero requerimos que haya un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y esto va a cambiar el país porque va a ser mucho más claro lo que haga la mayoría parlamentaria que lo que decía un solo hombre de hoy en adelante.